Díganos cuál es la situación del conflicto ahora en la General Motor de Rosario. Bueno, la situación del conflicto es la siguiente. Estamos en asamblea permanente. Este turno no se tomó la fábrica, queremos desmentir que se ha tomado la fábrica. Estamos en estado de asamblea permanente en todo el turno de 4 de la tarde que se inició el conflicto hasta las 1 de la noche. Vamos a estar en estado de asamblea permanente. De mañana a la mañana ingresaremos a las 6 de la mañana y veremos. Si hay algún inconveniente para el ingreso, se verá cuál es la medida que tomemos. ¿Por qué tomaron la decisión teniendo en cuenta que mañana es el último día de conciliación obligatoria y estaba prevista una reunión en el Ministerio de Trabajo? Bueno, realmente venimos con una seguidilla de que la empresa no está cumpliendo la conciliación obligatoria, no la cumple como tendría que cumplir. También queríamos denunciar también un locau patronal porque a medida que van los compañeros que están asignados en el Chevi Club, se acercan a las plantas, le paran la planta. Estamos sufriendo una persecución gremial porque tenemos todos los delegados, tienen un escribano continuamente contatando dónde estamos, qué hacemos, cómo realmente no nos dejan hacer el laburo gremial que tenemos que hacer. Más en un caso así, más en unos tiempos que estamos viviendo realmente que son re malos, ya sea para los compañeros que están en el Chevi Club, para los compañeros que están con trabajo en la línea, que son perseguidos continuamente, amenazados. Obviamente el ESMATA Nacional allá en Buenos Aires está con el ESMATA de Córdoba constantemente diciéndose cómo se van a manejar o cómo vamos a llevar este conflicto a cabo. Y si allá están viendo la posibilidad de tomar una medida para el miércoles, si no se soluciona antes, muy probable que se haga. Estamos en constante contacto, constantemente, así sea nosotros de acá a Rosario con la gente de Buenos Aires y la gente de Buenos Aires con la gente de Córdoba, constantemente. Y si se tiene que hacer un paro, se va a hacer, no hay o no que para ninguna duda. En el caso que declara un locado patronal y por ahí la empresa, nosotros vamos a parar la autopista. Se corta todo, esto a nivel nacional. O sea, tomaremos la medida que tengamos que tomar. Nosotros queremos garantizar cada puesto de trabajo hasta el 2009, hasta diciembre del 2009, garantizar todos los puestos de trabajo. Queremos garantizarle a cada compañero contratado que se encontró en su casa estando en una conciliación obligatoria este viernes sin su sueldo y recibiendo extorsiones continuamente para que vayan a arreglar, vayan a arreglar continuamente telefónicas y mediante telegramas, todo eso. Acá la lucha, esto recién empezó. Recién empezó y vamos a hacer lo necesario para que General Motors se dé cuenta una buena vez por todas que no pueda hacer lo que quiere con los obreros acá en la Argentina. Por ende, un poco se tomó esta medida también por el hecho de que nosotros estamos viendo como no se le depositó el sueldo a los empleados que están en su casa contratados dentro del marco de una conciliación obligatoria. Estamos viendo que la empresa no tiene ninguna voluntad, cero voluntad de solucionar este problema. Porque si bien se tendría que haber depositado el sueldo a los compañeros, no se lo hizo y quiere decir que esto lo van a llevar hasta lo que dé ellos. No les importa que la gente dentro de una conciliación que dictó el Ministerio de Trabajo a nivel provincial no la acataron, la volvieron a romper haciendo esto y bueno, por eso tuvimos que, una de las cosas, reaccionar como reaccionamos hoy por hoy. ¿Han recibido algún tipo de información o se han presentado acá funcionarios del gobierno para conocer la situación de cerca? Sí, vino gente del Ministerio de Trabajo de la Nación, estuvieron dando vueltas con los gerentes de acá de plantas, estuvieron dando vueltas acá por las instalaciones, en ningún momento se han acercado a nosotros a hablar con nosotros, con los compañeros, o sea, acá la participación fue media parcial, sentimos eso. Queremos a ver si empezamos a pensar un poco en los obreros, empezamos a tomar decisiones, más esto para el gobierno acá de la provincia de Santa Fe que empieza a tomar decisiones con estas empresas que se le ha dado todo durante un montón de tiempo y que lo primero que hacen cuando no estamos hablando de una crisis, acá estamos hablando de un sistema operativo de limpiar gente, de limpiar gente lesionada como la que han sacado, gente vieja, gente que está con carpeta médica y eso no se lo va a permitir más. O sea, queremos que de una buena vez por todas la gente del Ministerio acá de la provincia, ya sea ahí el gobernador también, empiece a jugar con los obreros, empiece a jugar para el lado de los obreros, necesitamos urgentes decisiones políticas claras para los obreros, no siempre para las empresas, las empresas se le dan todo, se le dan todo y siempre cuestionan al obrero, acá no hay ningún obrero que cuestionar, acá somos todos trabajadores, acá no hay ningún delincuente, no hay ningún barra brava, acá somos todos obreros, ellos se están dando cuenta que la paternidad que siempre dijo General Motor que tenía es mentira, acá no hay ninguna empresa que quiera a los obreros, al contrario, siempre si pueden tener esclavos, van a tener esclavos. Lamentablemente para ellos estamos nosotros velando por cada puesto de trabajo y por cada compañero y esta fábrica vino operando durante 11 años y siempre con esa paternidad, siempre la paternidad del compañero que la empresa no te quiere y vos listo y vos ya te tenés que dar por echado, cuando acá nosotros queremos que empiece a cambiar, nosotros queremos empezar a ver compañeros que se puedan jubilar acá, compañeros de 20 años que entran a trabajar y ya los 30 quedan afuera, fuera del mercado laboral, lesionados, lesionados que en el mercado laboral no los vuelven a tomar, entonces no, no, acá queremos abrirle bien los ojos también a la sociedad que se cuenta, por ahí dicen no, la una en la churruela gana bien, pero no, no se gana bien, no se gana bien porque realmente lo que hacen acá es lesionar continuamente los compañeros, cuando te lesionás ya, listo, no te servís más y te echan, no es así, nosotros queremos cambiar eso acá, es una vida útil de 10 años y después listo, no, no es así, porque después tarde o temprano termina pagando todo, todo conjunto, todo lo terminamos pagando eso, en planes, en cosas, no, no, entonces hay que cortar, hay que garanticen el laburo y que garanticen también la salud de los compañeros. Para que la sociedad se entere que acá muchas veces no se llega a los 10 años, mucha gente tiene suerte de llegar a los 10 años, porque acá con el ritmo de producción que tiene General Motors, con el ritmo de producción que tuvo este año, cada vez rebalanceando constantemente la línea, de 22 autos por hora a 25, de 25 a 27 y así, y siempre superando ese rebalance que hizo, con la misma gente y aún más, con menos gente, porque hemos tenido meses que ha habido casi un 10%, un 5% de la gente menos en planta y se produció lo mismo y nunca perdieron el objetivo de producción ellos, y siempre le sacamos la misma producción con menos gente, hemos sacado la misma producción y se ha lesionado con mucho menos tiempo de 10 años, gente que ha entrado y a los 2 años se ha lesionado, chicos que tienen túnel carpeano a los 22 años, cuando se tienen que operar de los dos brazos, o del hombro, sino a hernia de disco, y siempre así, y esa gente para ellos es como un papel, un borrador, lo usaste, lo tiraste y listo, y así tendríamos que cambiar esas cosas. Queremos agradecerles de parte acá de la Comisión Interna General Motors y el Cuerpo de Delegados, queremos agradecerles que estén en la lucha con los obreros, eso es muy importante, y esto es un problema realmente que puede afectar toda una zona. que le comparte a la sociedad entera, porque nosotros comenzamos esta lucha y la estamos aguantando, y pienso que sería un efecto dominó que nosotros no podamos llevar adelante esta resistencia que tenemos acá, y pienso que va a afectar a muchas otras empresas en el país.